¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! De colores se viste clavel, la rosa y la margarita De colores se viste clavel, la rosa y la margarita De colores es el otoño y también la primavera De colores son los campos de mi tierra y la riqueña ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! De colores son los caminos que te dan la felicidad De colores son los caminos que te dan la felicidad De colores se viste la vida, de colores es la humanidad Por eso los grandes amores, llenos de colores Siempre tú verás, siempre tú verás ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! Combinando todos los colores, hacemos honores a la humanidad Blanco y negro forman al caído, rojo y amarillo la forma oriental La dulzura está en el sentimiento, movimientos y formas de actuar Es como hacer un café con leche que con dos de azúcar Lo pone a gozar Lo pone a gozar ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! Por el gustito yo no sé qué rico es tomar café ¡Capeco, lejitos de azúcar! Y disfrutar de su aroma tempranito en la mañana ¡Capeco, lejitos de azúcar! Y al mezclar los sabores, mira tu ventura y tu verás ¡Capeco, lejitos de azúcar! El amor y el cariño que se brinda con ternura ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! Combinando los colores que nos da la humanidad ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! Sentirnos todos en uno para una mejor igualdad ¡Capeco, lejitos de azúcar! El que quiere busca y el que busca encuentra toda su felicidad ¡Capeco, lejitos de azúcar! Siembra para que coseches buen café con calidad ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! ¡Capeco, lejitos de azúcar! Y a él si le gusta el café Con leche y dos de azúcar Tumpeta melodiosa, él si toca como es Con leche y dos de azúcar 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 Se refieren los colores, los sabores y el café En una mañana Sin saber quién eras tú Pero allí estabas Tu belleza provocó esa mirada Y se llega todo espacio De colores y emociones Sentimientos sin sentido Y muy poco definidos en esa mañana 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 Y fue esa mañana Tras el humo del café que me tomabas Tu mirada lenta, fija, espaciada Me presento y digo hola Me presento y digo hola Buenos días Mi vida lo que a ti te interesará Fuiste clara en definirte Pues no buscas relaciones Que dejes malos sabores Si en principio no hubo nada Y en principio no hubo nada En esa mañana 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 Pero el tiempo dicta todo Y al día en el mañana Seré yo el que rechace Despertando a tu lado Despertando a tu lado Mañana En esa mañana En esa mañana Sin saberlo Tú ahí estabas Tras el humo del café Tu mirada lenta y fija, espaciada En esa mañana Sin saberlo Tú ahí estabas Quise brindarte todo mi amor Y tú a mí me rechazabas En esa mañana Sin saberlo Tú ahí estabas Deseo besarte Tocarte Mimarte Abrazarte Hacerte sentir amada Sin saberlo Sin saberlo Tú ahí estabas En esa mañana Un buen amor No se encuentra En toda una vida Sin saberlo Tú ahí estabas En esa mañana No me niegues tu calor Regálame una bella sonrisa Sin saberlo Tú ahí estabas En esa mañana Date una oportunidad Para que sientas así Lo que yo siento Y déjame querer Tocarte 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 Sin saberlo no allí estabas, en esa mañana Creo que comprendí, me dijiste a mí, malos amores no llegan a nada Sin saberlo no allí estabas, en esa mañana La nave y el mundo, llenan el mío que tú no llenabas Sin saberlo no allí estabas, en esa mañana Creo que en una mañana, junto a mí despertará Miro por mi ventana, y siento como está mi mundo Lleno de falsas promesas, que a los que están arriba poco le interesa Quiero ser la voz del pueblo, y tener yo la respuesta Porque entiendo que soy parte del asunto, y eso me interesa Amigo mío, quiero decirte que hay esperanza La decisión es tuya, respuesta inmediata De aquel que todo lo creó, todo lo sabe y vive en tu interior Recuerda de dónde te saco, y a dónde vas a ir Miro por mi ventana, buscando la respuesta Para vivir en un mundo mejor, y crear conciencia Reflexión en lo vivido, y ahora me siento más claro Porque el que vive dentro de mí es más grande Que lo que el hombre ha logrado Amigo mío, quiero decirte que hay esperanza La decisión es tuya, respuesta inmediata De aquel que todo lo creó, todo lo sabe y vive en tu interior Recuerda de dónde te saco, y a dónde vas a ir Tesoro divino Es un regalo inmerecido Tesoro divino Más sin embargo, me siento intranquilo Tesoro divino Al saber que el bohemia es mi amigo Tesoro divino No quisiera fallar, quiero que compartas conmigo Tesoro divino Tesoro divino, regalo inmerecido Tesoro divino Y de esta forma alertar a aquel que se sienta perdido Tesoro divino Es un regalo inmerecido E con el rey El rey Tieny Siendo buen ser humano Tú serás tremendo amigo De aquel que te regaló Su vida en sacrificio Maestro de maestros El Señor y aquí lo digo Para enseñarte el camino Música Dílese a la vida Donde salgas del camino Hay que crear conciencia Reflexión en lo vivido Y tu ejemplo para el mundo Será bien reconocido Por aquel Que es tu mejor amigo Música Una canción del alma Con vibraciones de cielo Pedí a la moza divina Para cantarle a mi pueblo Y sentí en el corazón Un son desde el firmamento Voces de amor en el tiempo Y un mensaje de armonía Y una voz que me decía Sí, dulce acento Y una voz que me decía Sí, dulce acento Decía canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Decía canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Pedí a la luna viajera Sus acornes nocturnales Y a un coro de querubines Bendiciones en la tierra Pedí a las verdes palmeras Sus danzones que fascinan Al río la medicina De tu fondo cristalino Y de nuevo en el oído Sí, escuche esta melodía Y de nuevo en el oído Escuche esta melodía Decía canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Decía canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Le supliqué a la mañana Un despertar de Luis Señores A la noche una serenata De cuerdas y de violines Pedí que el dolor termine Y que aflore la esperanza Un madrigal de alabanza Para dar gracias a Dios Y de nuevo aquella voz Me hizo nudo en la garganta Y de nuevo aquella voz Me hizo nudo en la garganta Decía canta Suena tambores Decía canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Una canción del alma Un grito alto Hacia el firmamento Decía canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Lloraré 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 Si no tocan los tambores Lloraré Día canta Suena tambores Que el alma cante Que nunca llore Lloraré 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 Papá, ahí te va eso ¡Wilito! 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 Solo somos instrumentos de los deseos Payasos en las redes de la ilusión Cada cual viviendo, cada cual sintiendo Cada cual buscando su realidad Su realidad Solo somos juguetes del destino Engañados por el mito del bien y el mal Algunos llorando van, algunos riendo Pero todos juntos somos la verdad Somos la verdad Inevitablemente la noche tiene un día Inevitablemente la muerte y la vida Se toman de la mano Inevitablemente el odio y el amor El odio y el amor se unirán Se unirán Y me debes ni te debo Inevitablemente Inevitablemente Y me debes ni te debo Inevitablemente La noche y el día La noche y el día La muerte y la vida La muerte y la vida En el destino y el amor Inevitablemente Algún día tendrás que partir No hay deuda pagar Morrón y cuarta nueva Eso Morrón y cuarta nueva Y me debes ni te debo Inevitablemente En el juego de la vida El que engaña El que pierde Y no se olvida Y me debes ni te debo Inevitablemente Payasos Juguetes Marionetas Del destino Y me debes ni te debo Inevitablemente Somos del principio al fin Hay que aprender a vivir Y me debes ni te debo Inevitablemente Inevitablemente Todos quieren saber Cómo vivo yo Y me debes ni te debo Y me debes ni te debo En el corazón Quizás sí, quizás no Quién sabe Lo que siente Lo que siente El corazón Cuando se dice amor Si habla de algo profundo Nadie sabe lo que hay en la olla Si no hay que la menea Su gusto Si me dicen te quiero Si a lo mejor te gusto Con tu bla 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 No me vas a conquistar Quizás sí, quizás no Quién sabe Dónde siente Lo que siente El corazón Quizás sí, quizás no Quién sabe Dónde siente Lo que siente El corazón Cuando se siembra la duda En un llamado al romance Es mejor el detenerse Para no estar en el que va y trae De pensamientos absurdos De situaciones cobardes No hay cuerpo que lo resista Ni mil años Que lo aguanten Quizás sí, quizás no Quién sabe Lo que siente Lo que siente El corazón Quizás sí, quizás no Quién sabe Lo que siente Lo que siente El corazón Y ahora quiero presentar Dos amores son reales En el cielo nuestro Dios Y en la tierra nuestra madre Son amores verdaderos Que no manchan Ni lastima Se define dentro del alma Y el sentimiento Que da la vida Quizás sí, quizás no Quién sabe Nadie sabe lo que hay en la olla Ay déjame probar el caño de tu linda boca Quizás sí, quizás no Quién sabe lo que hay en la olla Amores tan reales Tante ciegas de mi madre Quién sabe lo que hay en la olla Quién sabe lo que hay en la olla Quizás sí, quizás no, quién sabe Antes me lo dijo cuando era chiquillo Que el chero para adelante lo ya es Rubensillo No sabe nada, no sabe nada Si quieres bailar mi plena Ven que te voy a enseñar No sabe nada, no sabe nada Con cadencia y cabrosura Los tambores sonarán No sabe nada, no sabe nada Alexi, fredito y ruidito Me encontrarán, llego a ser No sabe nada, no sabe nada Define tu sentimiento Para poderte yo amar No sabe nada, no sabe nada Lo que siente, lo que siente Si preguntas no sabrás No sabe nada, no sabe nada No sabe, no sabe, no sabe, no sabe Tú no sabes nada No sabe nada, no sabe nada No sabe nada, no sabe nada No sabe lo que siente el corazón No sabe nada, no sabe nada 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 Que te curran las heridas Que te causan el dolor Paz y amor para morirte Paz y amor Paz y amor para el caribe Paz y amor Baila esta medicina Que nos cambia la rutina La rutina de vivir sin corazón Te manda para este pueblo el maldad Te manda para morirte Te manda Que el amor es felicidad Que te curran las heridas Que te canta en el dolor Sanación para este mundo sanación Sanación hoy te regalo en mi canción Te repito hermano mío Que el amor es el camino Que encontras en lo divino sanación Hermandad para este pueblo el maldad Hermandad para amor Hermandad El amor es medicina Que te curran las heridas Que te canta en el dolor Hermandad es comprender y perdonar Y fluir como los ríos hacia el mar Liberándonos de todo Liberándonos de todo Comprendiendo los errores Los errores de vivir para vivir Hermandad para este pueblo el maldad Hermandad para este pueblo el maldad Que orgulloso yo me siento De nacer en esta infidad Hermandad para este pueblo el maldad Y del mundo ser tu hermano Hermandad para este pueblo el maldad Por eso dame la mano, que yo te doy mi corazón El maldad para este pueblo es maldad Vivamos todos unidos, haciendo un mundo mejor ¡Dicenlo, Fradi! ¡Vamos a amarnos! ¡Vamos a amarnos! No quiero solo tus manos, quiero un abrazo de hermanos ¡Vamos a amarnos! ¡Vamos a amarnos! Perico con su orquesta y su sabor ¡Muña! El maldad para este pueblo es maldad El amor es un algo sin nombre, no, no, no se puede igualar El maldad para este pueblo es maldad Piensa bien lo que tú haces, eso nos puede afectar El maldad para este pueblo es maldad Y con el último zoneo nos vamos a retirar El maldad para este pueblo es maldad El maldad para este pueblo es maldad ¡Vamos a amarnos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video